¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver el día de hoy vamos a hacer algo diferente El día de hoy les voy a cantar una canción No, no es cierto El día de hoy vamos a contestar preguntas que me han mandado todos ustedes A través de Whatsapp, Messenger o Instagram Entonces vamos a comenzar La primera pregunta es la siguiente ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años Para los que no sabía La siguiente pregunta dice ¿Cuándo voy a hacer un video en España? Y si lo haces ve a Mérida la capital de Extremadura que es mi ciudad Y es muy bonita y te enseña la ciudad Bueno entonces algún día que esté por allá Igual te mando un mensaje Nos ponemos de acuerdo Y Marco muchas gracias por todo tu apoyo A pesar de que estamos a mucha distancia Gracias por compartir mis videos y por seguirlos viendo Y pues nada te agradezco todo tu apoyo Muchas gracias y espero nos veamos pronto Saludos La siguiente pregunta es ¿Qué fue lo que te llamó la atención para hacer videos para YouTube? En realidad nada más fue como para entretenerme Para matar el tiempo Para hacer algo diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer La siguiente pregunta dice ¿Me extraña? La respuesta es sí Cada uno de mis alumnos ha marcado algo importante en mi vida Siempre me quedo con algo bueno de ellos Y espero que también cada uno de ellos se quede con algo de mí Entonces la respuesta es que sí Que sí los extraño La siguiente es ¿Cuál es su mayor fobia? ¿Cuál es su mayor trauma? ¿Y por qué? Yo pienso que la respuesta a estas tres preguntas Es quedarme solo ¿Por qué? Porque siento que siempre tiene que ver alguien a mi lado Para poder realizar alguna cosa Que si estoy solo Pues no hay quien me anime O por quien querer superar algo O seguir adelante La siguiente pregunta es ¿Algo de tu pasado que quieras volver a vivir o pasar? Yo creo que la respuesta a esta pregunta es muy fácil Ya que mi niñez fue muy feliz La siguiente pregunta es ¿Cuándo fue la segunda guerra mundial? La segunda guerra mundial comenzó el primero de septiembre de 1939 La siguiente pregunta es ¿Actualmente eres feliz con lo que tienes? La respuesta es que sí Ya que para ser feliz No necesitamos cosas materiales La siguiente pregunta es ¿Cuál sería la mujer ideal para ti? O sea ¿Cómo tiene que ser? Para que a ti te atraiga Pues yo creo que Que sea sincera Que le guste reírse y divertirse Ya que a mi me gusta mucho hacer bromas Mis amigos me conocen Y pues saben que me gusta hacer reír a las personas Yo creo que Eso es lo principal que debería tener Que sea muy risaña y le gusten Los chistes La siguiente pregunta es ¿Quién te inspiró por hacer tu canal de YouTube? ¿Y piensas ser reconocido en YouTube? La respuesta es que desde muy pequeño Me atraía O me llamaba la atención Hacer este tipo de cosas Nada más que por el tiempo O porque no Tenía tanto el apoyo de personas Cuando podría realizarlas Y la pregunta es Y acerca de lo que si piensas ser reconocido en YouTube Pues eso es cosa del destino Yo no puedo decir que sí o que no Porque eso depende de las personas Que ven el contenido que estoy creando Pero pues si me gustaría A quien le gustaría Que le reconocían el trabajo que está haciendo La siguiente pregunta es ¿Qué harías si lograse tus sueños? Pues hasta el día de hoy He logrado todos mis sueños Ya que desde que estaba pequeño Mi mayor sueño era Terminar una carrera y ser maestro Y es lo que soy actualmente Aparte de crear contenido para YouTube Soy maestro Entonces estoy haciendo las dos cosas Que me gustan más La siguiente pregunta Bueno no es pregunta Pero yo le hice Oye que tendría que hacer Para que me saludes en el video De preguntas y respuestas Y aparte me menciones Y aparte Que menciones mi Instagram Pues no tienes que hacer nada Te mando un saludo a Kevin Que estés muy bien La siguiente pregunta Es ¿Te gustaría salir a otros lugares A grabar videos? La verdad es que sí Y esto es algo que tenemos planeado A corto plazo Estar visitando varios lugares Del país Así que estén pendientes Para que no pierdan datos De los videos Que vamos a estar subiendo en el canal La siguiente pregunta es ¿Qué te gusta más de tu físico? Físico yo creo que lo más bonito Son mis ojos La siguiente pregunta es ¿Qué opinas acerca del pensamiento? Yo creo que Para nosotros los humanos Es fundamental Ya que a través de esto Pues vamos avanzando O madurando En nuestra vida Podemos ir de cierta manera Calculando Las posibles consecuencias Que vayan a tener nuestros actos Y decidir si podemos hacerlas o no La siguiente pregunta Dice Si pudieras elegir Entre ser millonario O eternamente feliz ¿Qué elegirías? Yo pienso Que elegirías ser feliz Ya que el dinero no compra la felicidad La siguiente pregunta es ¿Qué costumbre te gusta más de aquí de Calera? No es tanto como una costumbre Pero me gusta que la mayoría de las personas Son cálidas con las personas que vienen de otro lugar Las reciban de una buena manera Y tratan de que se sientan como si estuvieran en su lugar de origen La siguiente pregunta dice ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia grabando? Yo creo que la mejor O la que más me ha gustado Fue la primera vez que grabé un video Ya que tenía muchos nervios Y a veces no sabía qué decir Me bloqueaba Y duramos bastante para grabar la primera vez Pero Pues es como todo Con la práctica Vas aprendiendo Y vas Y aprendes a desenvolverte De una mejor manera La siguiente pregunta es ¿En cuántas escuelas has trabajado? He trabajado En Una Dos Tres Cuatro En seis escuelas más o menos He trabajado en seis escuelas La siguiente pregunta es ¿Cuál ha sido la mejor experiencia siendo maestro? La verdad Aquí Yo englobaría A todos los alumnos que he tenido Donde la mejor satisfacción para mí como maestro Es que ellos aprendan algo nuevo O que se queden con algo de mí Porque a veces Los alumnos se olvidan de todo lo que les enseñamos Teóricamente o académicamente Pero Cuando Tocas su corazón Te recuerdan Por la persona que fuiste con ellos Y como los trataste Entonces Esa era mi mejor experiencia La siguiente pregunta es ¿Por qué los jóvenes No se interesan por la política? Yo creo que Muchos jóvenes se alejan de estos temas Porque creen que Cada vez O muchos lo hemos visto Al momento de las campañas Los candidatos Nos hacen muchas promesas O Tienen su plan de trabajo Como que demasiado amplio Y no saben cómo Ejecutarlo cuando están en el poder Creo que Deberían Crearse metas más Fáciles de alcanzar Pero que A la vez Son llamativas Para las personas Para que de esta manera Los jóvenes Se interesen por este tema La siguiente pregunta es Bueno Aquí dice que Haga un tema Sobre el embarazo Temprana edad Pero para realizar Un video de este tema Necesitaría un poco más De tiempo Para poder invitar A personas Que ya han pasado por esto Y nos puedan platicar Su experiencia Durante un embarazo A temprana edad En convocitos Que apenas Cruzan los 13 14 años Para que Ellos nos compartan Su experiencia La siguiente pregunta Es Podrías preguntar ¿Cuáles son las marcas De las que Volkswagen es dueña? Esto Pues Creo que es Audi La siguiente pregunta es ¿Por qué quieren Que se legalice La borka? Yo creo que En ese tema Pues es muy amplia La respuesta Ya que Muchas personas O jovencitas Dicen que quieren Que el aborto Sea legal Porque ya Deciden sobre su cuerpo Yo creo Que no Lo deberán De legalizar Porque para Que no queden Embarazadas Hay muchos Métodos Anticonceptivos Que pueden usar Y hay muchas Formas de cuidarse Como para ¿Por qué? En un Escribete ¿Qué es lo que Quedan embarazadas? Solamente Yo pienso Que sería bueno Que lo legalizaran Si en dado caso La persona Es violada Porque ahí Fue sin su consentimiento Pero si no Pues hay muchos Métodos Anticonceptivos Que pueden utilizar Para prevenir Este tipo De accidentes O los embarazos Dicen La siguiente pregunta ¿Cuántos años Tiene la persona Más grande De Calera Y dónde vive? Yo conocí A un señor Hace de tiempo Que tenía 107 años Y vivía En la colonia De la Duraznera No sé Si todavía El señor Siga vivo Pero es la persona Más grande Que yo conozco De aquí De Calera Dice ¿Cuántas casas Embrujadas Hay aquí En Calera Y dónde Están ubicadas? Esta pregunta Pues no sabré Contestarla Porque en realidad No sé cuántas Hay Pero Pues si ustedes Conocen alguna Dejen aquí En los comentarios Para poder ir A visitarlas Y grabar un video Para mi canal La siguiente pregunta Dice Hola blog Mi pregunta es ¿Te han molestado O criticado Por crear contenido Para YouTube Y mucho éxito? La verdad Es que sí Cuando comencé A hacer videos La página De Zacatecas Nos estaba apoyando A las personas Que seamos contenido Entonces ahí compartiamos Nuestros Links De nuestros videos Para que fueran A verlos Y por ahí Varias personas Comentaron Como varias Cosas negativas Pero Pues siempre va a haber Gente que va a hablar Mal Nunca Se tiene felices A las personas Y a veces Hasta las mismas Personas cercanas A ti Son las que Hablan peor Entonces pues Si me han criticado Mucho Pero pues no importa Al fin y al cabo Cada persona Es dueña De su De su tiempo De su vida Y cada quien hace Lo que mejor le parezca La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu género Musical favorito? No tengo algún género Musical favorito Nada más Si No me gusta tanto El metal Pero de ahí en más Cualquier canción Cualquier género Pues puedo escucharla Sin problema La siguiente pregunta Está en inglés Pero voy a traducírselas A español Hermano Mi pregunta es ¿Te gustaría Hacer un video Sobre gimnasia? Pues si me gustaría Pues es algo Diferente Que a lo mejor A personas Les podría llamar la atención Ver ese tipo de contenido Y dice Te invito a Canadá Para que puedas Crear Más contenido Para tu canal Pues muchas gracias Por la invitación Y espero pronto Cuando pase esta pandemia Cuando podamos salir Más libremente Poder visitar Canadá Por ahí te mando Un mensaje Cuando se pueda hacer esto Te mando un mensaje Cuando se pueda hacer esto Para poder ir a crear Contenido A ese otro país La siguiente pregunta dice ¿Cuál es una de tus Mejores experiencias En la universidad? Yo creo Que la mejor experiencia O lo que Más me dejó Fue el crecimiento Como persona Que creo que Madure Bastante En el paso De la prepa A la universidad Y las personas Que conocí ahí Que han marcado Mi vida Ahí conocí Amigos Que se han hecho Más que amigos De escuela Y hasta el día de hoy Han formado parte En mi camino En mi vida Y pues espero Que siga siendo así Y les mando un saludo A Pepe A Mahana Y a Jorge Muchas gracias por todo La siguiente pregunta es ¿De dónde proviene El color verde De las plantas? El color verde De las plantas Proviene de pigmentos Llamados Llamados Clorofilas Que son los que se encargan De llevar a cabo La fotosíntesis La siguiente pregunta Es ¿Por qué subiste Tanto de peso Si antes Estabas delgado? Para las personas Que me conocen De tiempo atrás Pues si Estuve Más gordito Porque estaba Flaquito Pero Tiene opciones La primera Opción Dice Te chingaste La rodilla La segunda Por depresión O la tercera Por comida La siguiente Pregunta Es Mira Te vas a reír Pero mi pregunta Es ¿Por qué las nueras Son tan culas? Yo creo Que No hay persona Que sea culera Sino Que Hay que Saber tolerar A las personas No todos Tenemos el mismo Carácter O pensamos De la misma manera Entonces hay que Aprender a respetar Los diferentes Puntos de vista De cada persona Para poder vivir De una forma Más armoniosa Y Llevar a cabo Una mejor convivencia Entre nosotros Así es que Esa suegra Hay que entender A la rueda Y pues Ponerse las pilas En su relación La siguiente pregunta Dice ¿Por qué haces Vídeos de historias De miedo? La idea La idea Original De mi canal Era hacer Contenido Diverso Pero Pues Han pasado Varias cosas Extrañas O hay personas Que no las cuentan Las historias Y pues Están interesantes Y son historias Que mucha gente No conoce Entonces yo creo Que por eso Las he estado Haciendo así Pero pronto Va a haber cambios Para que estén Pendientes de eso La siguiente Dice ¿Cómo te sientes Dando contenido Para la gente Y entretenimiento? Yo creo que Es algo que me gusta Y me gustaría Seguir haciéndolo Pero por esto También necesito De todo Necesito Del apoyo De ustedes Que sigan viendo Mi contenido Que se suscriban Si no están suscritos Que dejen su like O algún comentario Positivo La siguiente Pregunta es Bueno ¿Cuál es tu sueño Frustrado? Como comenté Hasta el día de hoy He cumplido Todo lo que me he propuesto Hasta ahorita No tengo ningún Sueño frustrado La otra pregunta Dice ¿Hace cuánto tiempo Empezaste a hacer Videos en YouTube? ¿Hace cuánto tiempo Empezaste a hacer Videos en YouTube? Más o menos Alrededor Creo que Agosto del 2020 Algo así Como el 7 de agosto Fue el primer día Que subí Un video Que si no lo han visto Los invito a que lo vean Fue cuando fuimos De noche A un cementerio Y por aquí Los voy a dejar Arriba la liga Para que vayan A checarlo La siguiente pregunta Es ¿A qué país Te gustaría viajar? Me gustaría Viajar A Australia Conocer El mar Donde están Los tiburones Y ver a los canguros Brincar libremente Las ballenas No el país Dice ¿Hablas algún otro idioma Además del español? Cuatro No Nada más español Y un poquito de inglés No tanto Pero ahí Más o menos Y la siguiente dice ¿Te gustaría conocer Algo famoso Si es así ¿A quién? ¿A quién? Pues si me gustaría Conocer a alguien famoso Pues me gusta mucho Como canta Carolina Ross Y me gustaría En algún momento Poder hacer Algún video Con Kim Chantal O con Kim Buen Rostro Así es que si Ven esto Etiquétalas En un comentario O algo Para que se den cuenta Y podemos hacer Algo juntos La siguiente pregunta Dice ¿Qué es lo que te motivó A ser maestro Y cómo te sientes De no poder Dar clases presenciales? Te quiero mucho Pues me motivó Como que poner Mi granito de arena Para cambiar La situación actual Del país Vivimos en un país Donde Cada día Hay más niños Que desiertan De estudiar Y pues me gustaría Que mis alumnos Se motivaran Para seguir estudiando Y ser personas De provecho En el futuro Eso sería lo principal Y me siento Algo Pues Si es verdad Mal Porque Las clases virtuales Pues se llevan De una manera Diferente Y los niños Se quedan Con más dudas Me gustaría Poder aclararlas En el momento Pero Como no todos Tienen la posibilidad De entrar A las clases virtuales Pues esto es más difícil La última pregunta Es ¿Qué te motiva A seguir día a día? La respuesta Es Pues seguir aprendiendo Seguir viviendo Disfrutar de la vida Ya que nada más Vamos a vivir Una vez Y hay que vivirla Lo mejor posible La siguiente pregunta Es ¿Cada cuántos años Tenemos un año bisiesto? Pues esto es sencillo Cada cuatro años Hay un año bisiesto La siguiente dice ¿Quién te informa De los lugares Y o Y o Acontecimientos Que pasan En ese lugar? Esto nos informa A las personas Que viven cerca O personas Que conocemos Que conocen Estas historias Nos dicen Ah pues en este lugar Pasó esto y esto Y vamos al lugar Y le preguntamos A las personas Que viven ahí Para corroborar Que la historia Sea verdadera La siguiente pregunta Es ¿Cuál es tu platillo Favorito? Me gustan mucho Los chiles rellenos Y pues lo que Es mi comida favorita Y el lugar Donde me gustaría vivir Pues no tengo Como un lugar Pensado Pero me gustan Los lugares tranquilos Donde no haya Tanto Como ajetreo De la ciudad Y esas cosas Y La última pregunta Es la siguiente ¿Cuál es la experiencia Más paranormal Que te ha pasado? En esto No sé si sea En los tiempos Que llevo grabando O en mi vida personal Durante los videos De hecho En el primer video Que hicimos Que fue en el cementerio El cementerio Contaba de tres partes Y cuando entramos A la parte más antigua Del cementerio Hay una parte exclusiva Para enterrar a los niños Estas tumbas Pues ya tienen más Y estas tumbas Pues son desde hace 50, 100 años Tienen mucho tiempo Ahí enterrados Entonces Pasamos por ahí Grabamos Y seguimos grabando Y en la parte final Del panteón Se escuchaban Como personas Que estaban Murmurando Personas que estaban Murmurando Entonces yo le dije A mis hermanos Que eran los que me acompañaban Que nos acercábamos más Entonces nos íbamos Acerca Y se iban Escuchando las vocecitas Ahí Esa fue una cosa Y durante el mismo video Adentro de una tumba Que estaba hueca Se escuchaba Como tronaban Cosas por dentro Y otra cosa Y otra cosa que también Me llamó la atención De esa ocasión De esa ocasión Es que cuando íbamos saliendo En la orilla De la otra parte Del panteón Pasó una sombra Yo creo que Eso fue lo más Paranormal que ha pasado Que vimos algo ahí Y que al momento De editar el video Esa parte que les digo De donde se Entiaron a los niños No apareció Estaba grabada Pero el video estaba Echado a perder En la cámara En mi celular En el celular de mi hermana Grabamos con varias camaritas Y en ninguna Pudimos ver Lo que pasó En ese video Pero el cuidador Nos dice que En este lugar Es donde aparecían Más cosas Que él un día Vio como una señora Y una viejita Entraron a ese lugar Y como ya se acabó A la hora de cerrar Fue a buscarlas Para desalojarlas Y no había nadie Buscó por todo el cementerio Y no las encontró ya Pero tampoco vio Cuando salieron Entonces yo creo Que esto es lo que Ha pasado como más paranormal Y Si fue No parece no es paranormal Bueno nada que no O si es En mi caso particular Pues la verdad En mi vida Si ha pasado Bastantes cosas así Pero la más reciente Es Un día que me quedé a dormir En la casa de mis abuelos Estaba dormido Llegué de la feria Como todos Como muchos que van Estaba acostado en la cama Y pasó una sombra Por el frente de los pies Por la parte de abajo De la cama Y yo me dije A lo mejor fue alguien Que pasó al baño Pero pues nunca se prendió Ningún foco O regresó la persona Que haya entrado Entonces Si me dio bastante miedo Y eso fue el último Que pasó más paranormal Y pues eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si quieren que tengamos Una segunda parte Pueden dejar sus preguntas Aquí abajo O como ustedes prefieran Pero No olviden Suscribirse Aquí abajo Darle like Y activar la campanita Para recibir las notificaciones Y cada vez que subo Un nuevo video Yo soy Omar González Y espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima